He autorizado a comunicarle a través de ustedes, a todo el país, que la regalía pascual se dará el día miércoles 5 de diciembre. Hoy el director del presupuesto y el tesorero nacional estuvieron con el presidente informándole la disponibilidad de estos recursos y el monto adecuado. Estamos hablando que a partir del día 5 todos los empleados públicos del sector centralizados y descentralizados estarán recibiendo la suma de 17.086 millones de pesos. Es la mayor cifra, el mayor monto desde el día que se ha dado en el país hasta la fecha. Esto va a ayudar a un dinamismo aún mayor de la economía finalizando el año. Y estamos hablando que solo en el mes de diciembre, por los recursos de los servidores públicos que recibirán los dominicanos y las dominicanas, estarán hablando de más de 34.000 millones de pesos. Y que si lo unimos a lo que será, lo conocemos, que se va como el Black Friday, el próximo viernes 23, o el viernes negro, estaremos hablando que ayudará a terminar la economía de nuestro país con un dinamismo muy importante y fuerte, lo cual asegurará que el crecimiento sostenido que ha tenido la economía al mes de noviembre, que ha liderado todo el continente americano, podrá mantenerse. Y eso es muy buena noticia porque eso es creación de empleos. Eso es que la gente venda más, los pequeños productores, que el pueblo republicano reciba. Y esto motiva para que también el sector privado también acelere el avance, también la regalía de todos los trabajadores y empleados. Gracias.